Y estos chavos van a activar posiblemente el primer raid, el primer raid, el primer hype train del canal, nunca ha habido uno aquí Llegué como un angelito Ok, vamos a jugar un poco de Zelda, ya casi lo terminamos Al 100%, ya falta muy poco, yo creo que ya ahorita lo acabamos ¿El primer qué? El primer tren del hype Que es cuando un montón de gente se suscribe o dona beats en un corto periodo de tiempo Nunca ha habido uno así, o sea, se han regalado muchas suscripciones y vaya que han donado beats Pero nunca lo han hecho así como uno seguido del otro y del otro y del otro para que se active el tren del hype Creo que nunca ha habido uno aquí Ahí me llegué a mi suscripción dentro de dos días Gracias ¿Qué es ya jaja? Es lo que gritan los kolok Los kolok cuando los encuentras Ah, que por cierto, ya voy a borrar ese comando porque ya tenemos todas las semillas A ver, estábamos buscando colas de vatos eléctricos Que lo hagamos, dice Estábamos buscando colas eléctricas Lau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuántas faltan No estoy seguro La cola de Denki ¿Quién es Denki? Ah, ya Ya me acordé, ya me acordé Le doy mi cola, no es eléctrica pero seguro te sirve No creo que me sirva Y ya, justo con eso Tren del J a IP, jiji Justo con eso acaba de empezar el tren del hype Muchas gracias Bianca Gracias a Dani, Rabbit in the Sun Y a Bianca Grrr Que están haciendo historia ¿Saben por qué? Porque acaban de activar el primer tren del hype En la historia del canal Así que, pues, muchas gracias Yo lo empecé Muchas gracias Se aprecia ¿Es el primero? Creo que sí Creo que sí es el primero Hay rumores de la trilogía de GTA remasterizada para Sitch Yo no he escuchado esos rumores Pero suena sumamente improbable Saquen el varo Chévere Como que no te sirve mi cola No, hazle perdón No me sirve para esto que estoy buscando Gracias, chavos Por activar el primer tren del hype ¡Woo! ¡Woo! Nomás, ahí tú Gracias Gracias por contribuir 50 bits Creo que Creo que los que contribuyan Les dan una insignia Única De un trenecito Ya pedí mis lucecitas para mi setup Y estoy happy De hecho Bueno Digamos que yo también ¿Qué tal? Candingo ¿Cómo estás? ¿No te gusta GTA? Sí Pero no he jugado ninguno Completo Bien ¿Cómo? Presúmame Aunque sea por DM Bueno Eso Sí se puede hacer Ahí te lo mando luego ¡Woo! ¡No puede ser! Eso no me lo esperaba Va el tren Kappa No va La magua La maguito Subió de nivel El tren del hype ¡Wow! No me lo esperaba De verdad Muchas gracias Mago Gracias Ya estamos en el nivel 2 No me De verdad Esto es una Primicia Muchas gracias Mago Mientras yo estoy aquí Caminando en el desierto Vagando No más Así No más Caminando a lo menso Una morsa Bueno Me podría ayudar ¡Oh! Nita Muchas gracias Hoy sí he podido venir al stream Porque estoy en casa de mi agua Muchas gracias Nita Por los bits Miren que bonitas Las morzotas Todas gordas No te vayas perro ¡Ah! Maldita sea No te necesito Hmm Yo puedo irme solo ¿Ves? Ya me sentí Pobre ¿Qué tal estrella? ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Se decide cobrar? No tengo money No se preocupen Gracias Gracias por apoyar El tren del hype Estoy farmeando puntos Para mi siguiente Bonk Prefárate Ok Llegaron muchas personas Guapas Y de repente El chat se llenó Acá de gente Bien Bien pa' Y que gente pa' Y que así Dicen los chavos ¿No? En el celda Deberían poner lobos ¿Ya hay lobos? Desde el Twilight Princess Hay lobos Mira Bueno Esos son coyotes Pero Son caninos ¿No? Gente que Gente pa' Y que Ah sí Gente basada Sí es cierto Se me olvidó Que sea gente basada Bájalas La Zaito Se suscribió No No es cierto Regaló una suscripción Muchas gracias Para ti ¿Quién es el subnormal? ¿Quién es el subnormal? O sea ¿De qué estás hablando? Me encanta esta rola Muy buena Tengo que alejarme ¿En el Twilight Princess hay lobos? Sí Efraín Crack Gracias por el follow Estrellita Gracias Aitude Por regalar esa sub Como los chitos normales Pero el subnormal Ah Ya entendí Fíjense que Me acabo de enterar De esa estupidez O sea ¿Qué puede ser tan retrasado Para pelearse por algo así? O sea Qué imbécil Tienes que Obviamente Los verdes Son los normales No No es cierto Los naranjas Los torciditos Son los normales O sea De verdad Es en serio Que haya gente Que no Que no sepa Que esos son Los normales O sea No lo digo No lo digo En onda Así como de humillar Vean este menso Piensa que los azules Son normales No Más bien Ojalá La Mago Sacando los billetotes Y no más Es no más Regalo Una suscripción Muchas gracias La Mago Regalona Obviamente Los chitos Conmigo Son los normales Bueno O sea Lo digo de verdad Así como De verdad ¿Cómo puede haber gente Que cree que los azules Son los normales ¿Cómo ¿Cómo van a ser esos? Ah Andale Más bits Gracias Nita No es mucho Pero hay un trabajo En esto Y con amor Muchas Muchas gracias Y el totes De tu cartera Ah Mira Mago También es de las primeras Subs No sabía Eso Se completó El tren del hype Muchas gracias Gente Yo creo que los normales Son azules ¿Es neta? What ¿Es en serio? Oh Les dieron Emoticonos De perritos Qué bonitos Están Por fin Puedo usar El chimps Ya tengo Mi trencito Yes Ve nomás Qué bonitas Placas Diamante Diamante De los primeros Suscriptores Y el trenecito Entonces Creo que fui Como de las primeras Cinco No mam Muchas gracias Creo que Tú junto con Bianca Son de las únicas Personas que quedan Que siguen Aquí De los primeros Suscriptores No Mi nombre Todo bonito Como no Obviamente Bianca Grrr Esa era de fuego Me dieron un peguito Estoy bonito Vomito Yo cual Suscriptora fui No tengo idea Ay Dios Yo no tengo tren ¿A qué? ¿No te dio tren? De verdad Dani A ver Fíjate bien Gracias Mónica Por el host Yo quiero el emote Del perico Y nunca me sale Pero estoy en el tren Del mame ¿Para yo soy nuevo? Sí Ay Dios Ay Dios Ay Dios Vamos a pelear Contra la Moldulga Nomás porque Digo Moldora En inglés Creo que sí Es Moldulga ¿No? Ándale perro Otra vez me saqué este ¡Qué bonito! ¡Qué bonito gato! ¡Nita! Más bits Muchas gracias Me salió que faltaban Once para ni sé qué Así que los daré ¡Gracias Nita! Muchas gracias Otro gato Sí ¿Cuántas colas? 25 Necesitábamos como Unas 30 ¿No? 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 ¿Me dieron un peguito? ¿Qué es eso? Ah un peguito Viste colas Sí Dije colas Perritos malvados Perritos encarcelados Oh Se fue hasta el chorizo Este vato ¿Me necesita para lo de la ropa? Yes ¿Para qué sirve el tren del hype? Para emocionarte Para que sea así todo chido y bonito Y pues Te dan insignias Te dan modes Y no sé si Promociona el canal un poco ¿Qué haces ahora en el Zelda? Estoy este Estoy Juntando Materiales para subir de nivel la ropa Y me falta una misión secundaria Que ya sé cuál es Hemos entendido que sí Sí, según yo Apoya el canal un poco O sea Lo promociona Aunque sí un poquito Porque está recibiendo mucho apoyo Y todo eso Cuando están ahí juntos Que no hay Es encontrarlos desperdigados En el desierto Tengo el emblema verde Oye, sí Qué bien 28 Dos más Dos más ¿Juegos Fortnite? Sí, sí Juego Fortnite Definitivamente no tengo tren ¿De verdad? ¿No te sale ahí en la configuración De escoger tu Insignia o algo así? La mago gritándole al Prido Chimps Sí es ¿Cómo dice? ¡Praight! ¡Praight! Sí, en momentos en que yo estoy haciendo comedia Y la mago me grita Cuando dice no ser francotirador Es que es muy buen ese chiste No sé por qué no te gusta Ok, uno más Uno más ¿Cuántos bits para que no les jugo en polvo? Dame Un millón de bits ¿Ah, qué? ¿Qué? ¿Motora? Ah, pero sí está acá abajo, ¿no? Hola Ah, está allá Bueno, creo que igual ya tenemos todo lo que necesitamos Ya puedes arrasar a tus enemigos con la ira de Urbosa Quiero decir que no tiene mascarita Pero mejor aún Tengo de fundador Ok, vamos con la hada A ver si ya tenemos lo que hace falta Le cago un millón Ah, no más Ay, qué rico me quedó el frappé Mmm La hada mi hada Pssst, mago ¿Esta es bien? ¿Ya mataste a Ganon? Sí Hada mi hada Y se queja del francotirador Hazme el favor Juntarme contigo Afecta No creo Pride miado ¿Por qué? Tampoco no mías Sí, pero no me oriné encima Pride miado Yeah, yeah, yeah Llegó la hora de los gemidos Gente Pride, ¿ya ven? Así Lo peor es que le andaba Intentando ponerte su pechera Para sacarla a pasear ¿Qué onda, Sherry? Llegó mi teléfono Con forma de la carita De Hello Kitty Que usaré para mi cuenta De Amazon ¿Cómo? ¿Le hice un celular Con forma de Hello Kitty? Ok Eso suena Muy loco Ponlo en el Discord Sí, pásalo en el Discord A ver ¿Qué onda con eso? Falta Violeta Saltarina Violeta Saltarina Yo creo que ya No puede ser Te tengo en la computadora Y gemiste Y me fui tantito Al celular A checar algo En Twitch Y que vuelves A gemir Y en los dos Con el sonido Al máximo Uh Me paso a retirar Debo seguir llorando Con Sanji Pásenme bien a todos Y les hegas Para el tren Del Hyperido Muchas gracias Mago Por ayudar Y pues que disfrutes El Juanpis El Juan Juan orina ¿No? Juanpis Ah, ya me dieron un punk Ya estoy pensando en la traición Nomás digo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que en la traición? En hacer la traición Y no esperarte En el 34 No Espérame ¿Por qué? ¿Ya te gustó mucho? ¿O por mis chistes? A ver Vamos a ver El celular De Nita Oh Oh What? Qué curioso está Si es un celular De Hello Kitty Está todo chiquito Y eso que mi mano Y eso que mi mano es chiquita Yo tampoco tengo Trendelhide ¿Qué onda? Les debió haber dado Esa insignia Qué raro Te ¿Qué LinkedIn 21 22 23 22 23 23 23 Mi mamá tiene un Samsung de edición de Hello Kitty como del 2010 A ver si me pasa foto Ahí me han dado estos por trenes del hype Deja venir aquí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Si estos aretes que acabo de comprar necesitan estrellas O bueno, fragmentos de estrellas va a ser un fastidio Link funny, gracias por el foro, bienvenido Me dice que tengo a Pan pero no me aparece Intenta recargar la página Es que ya voy en el 27, queda poco por ver Perdón, trajeron comida Ok, mago Ay, espérame mejor Está bien, te espero Mañana lo vemos Gracias, adiós Va No me sale, bueno, voy a esperear Ah, a mí se me sale que ya lo tienes, eh Ya lo vi Monster, qué tal y bienvenido Gracias por tu follow Yo no aplique conmigo Mi papá, mi papá salió a pasear a Laika Otro, otro Me falta ámbar Bueno, pero parece que no necesitan fragmentos de estrellas Así que eso ya es Ya es un plus En qué momento llegó el nuevo follower Ya sé Eh, qué tal Ty, cómo estás Bienvenida Ah, sí, me diste fragmentos de estrella este Lo bueno es que sí tengo uno Ah, sí, pero se me pide para los siguientes dos niveles Dios, no No sé, aquí sí gimió Me acabo de poner los audífonos, sí Al que no le siga le pegamos con la guitarra Así que sólo los conductores pueden tener los emotes del tren del hype Los conductores O sea, los que iniciaron el tren A ver, esto necesita ámbar No, no es tan difícil Y este necesita fragmentos de estrella ¡Dios, no! Pues igual a la hora de buscar Otro fragmento de estrella De lo único que De lo único de que De lo que me arrepiento Es de haberme comido mis runners Antes del directo Porque no sabía que habría Sorry, quería empezar más temprano Pero Me distraje con unas cosas Lo bueno es que acaba de anochecer Vamos Vamos al cañón Para conseguir violetas saltarinas Y a ver si en el camino Nos topamos con Este Con un fragmento de estrella Una estrella fugaz Runners normales Dice No, porque una vez me salió Que yo lo hice Yo lo inicié con una sub Y no me dieron emotes No, no, no Emotes no Lo que ellos quieren es la insignia Por lo que el tren En la notificación decía Quienes fueron los conductores Puse al carrer Mi kawaii cell phone Y descubrí que le brillan los ojos Y la nariz al cargar Oh, qué chido Entonces son los que inician El nivel El tren, perdón Los que se quedan con las insignias No sabía No estaba muy seguro Yo quiero la galleta Ya no entendí nada ¿Qué era eso? Muy bien Son quien lo terminan Entiendo yo Pues no sé Bianca lo inició O sea, ella fue la que puso Los últimos bits Para que arrancara Y a ella sí le dieron la insignia Dark Alex ¿Qué tal? Bienvenido Madito lo terminó Porque ella fue quien Tiene la insignia No, nadie puede terminar El tren del hype El tren del hype Se acaba cuando se acaba El tiempo Mago no lo terminó Y como dije Bianca fue la que Digamos lo detonó Y a ella sí le dieron la insignia Oye, justo Te dejé foto en Discord Muy bien, Ethan Gracias Creo que lo voy a pegar a Pride Porque no me dieron mi tren Ay, no No veo ninguna estrella fugaz Triste Chuchu Entonces ya no sé Yo tampoco sé No tengo muchas experiencias Con esos trenes Sorry Así voy en 1300 Uff Si ven una estrella fugaz Me dicen Así como un destello Que cae del cielo Te lo pones bien caro Perdón Es que Luego Lo andarían Usando a cada rato Créeme Además Para la gente Que se pasa mucho rato Aquí Está muy barato Tienen demasiados puntos Estos chavos Por eso Por eso Le puse a ese precio Para que tuvieran También algo O en qué gastar Si ven una estrella fugaz La ven Y soy yo Recuerdame ¿Qué? Mal no recuerdo Solo apareciera Entre las 9 y 3 de la mañana Así que ya Se va a acabar el tiempo De que aparezca una Me dieron ganas De ver Coco otra vez Estrategias de pride Para que nadie Llegue al millón Para la convivencia Como no he podido Estar en más streams No han subido Mucho los shards Todavía me falta bastante Para llegar a los 70.000 Quería ver si he llegado Para mi cumpleaños Pero ya no lo veo factible Pues ya son las 3.30 Ya no cayó Órale Párese ¿Qué tal Ale? Muy bien Qué bueno que te bañaste Haces bien Que se quiera convivencia Pues tendrán que ahorrar Mucho 120.000 No más Son un buen Ya ven Como se tienen un choro Tener autocontrol De no gastarlo Gástenlo Para eso es Gasten Gasten Si voy a tu ciudad Si voy a tu ciudad Algún día Me haces el feo O si me llevas Por un cafecito Claro que te invito Te digo Dónde están Los chavos Más basados De la ciudad Yo En mi casa Y pam Y ya Son los únicos Son los únicos Basados Por ahí Muy zzzz Ah no man No ¿Cuál? Soy got Soy got Soy chat Moto chafa Que nomás La tetra bonita Esta si rifa Vámonos Personas basadas En la ciudad De Pride Uno Pride Dos Pam Así es Bienvenido A divertilandia Población Dos Alguien sabe Donde es esa Esa Quod Y apona Pues Por ahí No sé Creo que pones Con un Con un amiibo ¿No? Yo quiero que me invites Un café De los que tú preparas Cuando cenas En los strums Para ser got Y basado Te hace falta Basar tu personalidad En un personaje Skins Creo que no Mure Que horror Odio Skins Pero yo Aguanta tetra Y de los dos De este caso Solo Pam Es chida Ah no A estos chavos Siempre me están Diciendo De cosas Tener algo Chido Insectos Es más Sabemos a Pam De las garras De pride Llama protección Animal Pero ¿Por qué? Si yo la cuido Súper bien Y la quiero mucho Oh vaya Por fin Tiene flechas Esto que la dejas En la azotea Todo el día No manches Creo que no Ni siquiera sabes Donde vivo Para conseguir Poner En estas Tiene el amigo Del link De la serie De smash bros Eso pensé Esta es un amigo Ojalá Ojalá Podría traer Novio Como traigo Mosquitos Yo también vi Eso que dijo Vale Claro que no Así es como Empieza el culto De Pam Y sus fieles Seguidores Que chido ver a NPCs Juntos No Como Moviéndose por ahí Como si estuvieran vivos Y todo eso Detallazo Ok Vamos a Vamos otra vez A la región De los Zora Si Ya hay más Violetas Saltarinas El perro Perciéndole su cola ¿En qué se parece La Pam Y un tinaco En nada Bájala de la azotea Por favor Pero no está Está aquí Acostada en el sillón A mi izquierda Siempre está ahí Pero prende Una vela De protección Eso es para Anita Perdón What ¿Por qué? Porque Hello Kitty Es Hola Diablo Por eso Hola Demonio Hola Ven a llevarme Estas flores Creo que ya tengo Todas las que necesitaba 15 Creo que sí Ahora solo faltan Los fragmentos De estrella Espero que no estén En la azotea También he visto Que Prae le pega Con cadenas Y también A sus mangas Que no Tampoco es cojín Suelta La lastima No le estoy Haciendo nada Mi rolita ¿Esta? La de la región De los zora Me fascina un chorro Está muy buena Los zora siempre Tienen rolas muy chidas A ver como esta A ver si alguien La ubica Nadie me entendió La frase que hice Por cierto Nadie la entendió Estoy decepcionado Estoy decepcionado Pero a ver Esta rola Solo la van a saber Los celda Celda maníacos ¿Qué cantas? No 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 me salió ¿Y qué tal tu emoción Por los 10 años? Pues Estoy bastante emocionado Quizás No se nota mucho Pero El video que estoy preparando Uff 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 La canción La canción de los Goron No No Pero buen intento El raro Maiko ¿Qué tal? Yo soñé con el especial De un año Y se me olvidó contarte Ah sí A ver Estoy bastante emocionado Estaba Estaba muy emocionado Cuando estaba editando el video Para el décimo aniversario Que es el que les digo Que ya acabé Bueno Prácticamente ya lo acabé Ahorita De hecho Antes de empezar el stream Estaba Haciendo unos Retoques A ese video Agregando algunos detallitos Y todo eso Y hoy Yo creo Después del stream Me pongo a grabar Lo último que falta Ya falta muy poquito Ya casi termino De mi creepypasta Oh muy bien Excelente Anita Soñé que la sorpresa Era un video Con Vegeta Y Willyrex Que nos invitaron A la convivencia Y nos hacía ese examen Wow Supongo que para algunos Eso podría ser muy épico Bien épico Papu Bien épico Papu Somos pro Somos basados Entra el praia Que todo famoso Ajá Soy pro Y bueno gente Ahorita estamos Cazando estrellas fugaces Es lo más emocionante Es lo más emocionante De este stream Simplemente tenemos que esperar A que se haga de noche Y ver hacia el horizonte A ver si aparece algo Y ya Creo que no se notará mucho Por la lluvia No si se notan Créeme Brillan bastante Según Equipo avanzar Con un dibujo Y llevo todo este rato Distraído en el stream Oh no Voy a dibujar Curve Yo aquí ando como si no tuviera tarea Ya dejo de llover Y ya que estaba sacando el pan dulce Estos mexicanos Llueve Y sacan así Tienen así como Detrás de una repisa así de vidrio Romperse en caso de que llueva Hay una concha ahí Y una taza Y un Nescafé ¿Cómo no hace la rola? No No es O bueno Creo que no es No Es la de Tun tun turun Tururirun Tun tun turun Tururirun Tun tun turun Tururirun ¿Ya? ¿No? Ahí les va Chequense Cueva ¿Qué tal? Ándale Ándale bien Que tú sí sabes Ahí está el karaoke A ver Ahí va Chequense Chequense Ahí la ¿Ya? ¿Ya? Eso que tiene de ¿Cómo? ¿No lo escuchas? Ahí va otra vez. Para que le entienda a la Dani. Ahí va. ¿Eh? ¿No? ¿No lo dicen? ¿Chavos celderos? ¿Celdamaníacos? ¡Exotic Botters! Gracias por tu follow. Entiendo la referencia. ¿Qué pasó? Aquí puro poser, compa. Sí, ya me di cuenta. No, no, no. Qué decepción. Yo no más conozco al dente, melodía. Dark Demon. Demon, perdón. Me recuerda al Twilight Princess de alguna forma, pero puede que mi neurona me falle mucho. No, no es de Twilight. Está fácil. Bueno, no. No está fácil, la verdad. Es una canción que bien podría saltarte por completo y nunca escucharla en esa campaña. Yo no más conozco a Zelda, que es ese con el que estás jugando. Cuando dicen Twilight Princess me acuerdo de los ponis. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Twilight Sparkle. Ya. Zelda es el duende de traje verde. Ok, ya que así dan las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana y no he dormido nada. Na, 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 na. Escucha, por favor. ¿Y tú qué estás pensando? Llegar de aquí tomando. Vete ya de aquí. Déjame ir a dormir. A ver, pero aguanta. Ah, ¿quieres más, Sherry? No te apures, no te apures. Tum, tum, turun. Tururirum. Tum, tum, turun. Tururirum. Si es canción lugubre o le hiciste lugubre tú, porque eso afecta mucho. ¿Cómo? ¿Yo la hice lugubre? Yo no la hice lugubre de ninguna forma. Dice, hoy empecé a jugar ocarina y jugué hasta el tercer templo. Uh, qué perrón. ¿Es la primera vez que lo juegas? Conocedor del prae con apellido y todo. Obviamente, yo soy brownie. No la hizo lugubre, así canta él. Si es la primera vez que lo estás jugando. Uf, no manches. Pues disfrútalo. Machín. Al máximo. Muy buen juego. ¿Quién me rompió tanto el kokoro? ¿Para qué cante eso? Vale. Tum, tum, turun. Tururirum. Eso es muy triste. Tum, tum, turun. Tururirum. Esto es lo que me cuesta el tercer templo. ¿Hablas del tercer templo literalmente o el tercer calabozo? Vi mal o era un lightsaber. Lightsaber lo que sacó el link. No, es espada maestra. No te burles porque soy muy sensible y era... Peasister. Peasister? ¿Qué es eso? Peasister. El pez. Ah, ok. El tercer calabozo. Ok. Falta 43 shards para llegar a los 70. Pegasister. Ah. Dije, peasister. ¿Cómo que peasister? ¿Eres un frijol? ¿Un estrellizante? Don si vi mal. Sí. Hermana chicharito. Exacto. Ah, es de fútbol. Por el chicharito, ¿no? La carnala del chichero. Sí, entiendo. Estoy tratando de acordar, pero no puedo. No pueden con la de... Tum, tum, turun. Tururirum. Tum, tum, turun. Tururirum. Ese sí lo conoces y el bicho no. Es que acá el chicharo tiene... Sangre mexicana. De acá, de mi patria. Mi México. Siu. He visto mucho eso de Siu. No entiendo de dónde es. ¿Me explican? De un futbolista que así dice. ¿El Siu? Sí. Un futbolista dice Siu. ¿Es en serio? A mí solo me recuerda el canto del demonio que estaba arriba en el tren de la peli de Kimetsu no Yaiba. Se está arrullando. Ahí sale luego, luego. ¿Lo de Siu? Ay, no sé. Mejor me expliquen. A mí me suena cuando... Cuando Cris en el Fedelobo hacían los medio-blocks. Había una... Había un personaje que era como imitar a una morra. Y le hacía Siu. Algo así. Alguien mencionó a mi pederosísimo bicho. Tengo un ojo en la tarea de japonés. Otro entre Prychan y el copypasta que ya quiero terminar. Ale es Fifas. Ay, no. Los chavos. Tengo un ojo en la tarea de japonés. Creo que podríamos intentar ir por... Ámbares. 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 Bueno, ámbar. ¿Cuál es su celda favorito? Posiblemente el mayor es más. Pero este está muy cerca. Yo creo que este sería mi segundo celda favorito. Yo lo terminé de jugar ayer. Uy, qué bien. Mi celda favorito es donde se escapó el chav. La verdad es que hay muy buenos chistorrines. Sí, es bien comedias a veces. Es bien cómica. Oye, ando bien comedias, ¿sí? Así le sale a la comedia, ¿no? Como el Pry ZZZ. Ah, no más. Pero si yo soy acá con comedias, a mí me dicen el guasón, el jajas. Sí. Porque siempre que veo unas escaleras, me pongo a bailar. Danny God, Pry ZZZ. Ah, no más. El jajas dice, no llega ni a Ambroso. Ah, no más. Sí, dividí la pantalla entre el stream y el programa donde dibujo y ya he avanzado un poco. ¡Qué bonita rana! ¡Qué bonito el mod de rana! ¡Ay, broso! ¿Por viejo? Me iba a preguntar qué con las escaleras, pero ya recordé. ¡Ja! Yo solo puedo decirles que me volví a tatuar. ¡Ah, y eso! ¡Órale! Chavos, chavos. Chavos. Mi hermano ya se hizo dos tatuajes. ¡Neta! ¿Y tú cuántos llevas? ¿Por qué sí es Robin Williams este? ¡Ahí sí! Sí, miren, es Robin Williams. Hola, Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams, sí. No sé si sea cierto, pero a Robin Williams le gustaba mucho la franquicia de Zelda. Por eso le puso a su hija así, por eso le puso a Zelda y hasta participó en campañas publicitarias para el Ocarina of Time 3Ds. Y... Este... Pues después de que murió y todo eso, creo que le hicieron a este personaje en su honor. No me hagas llorar. No quería ponerme triste, gracias. Ay, perdón. Yo ninguno, pero le quiero pedir dinero a Don Todoroki para hacerme uno pronto. Don Todoroki es mi papá. ¿Por qué Don Todoroki? Ah, ya. Ya entendí por qué. No voy a decir por qué. Pero ya entendí. ¿Todoroki? ¿O Nadaroki? ¿No? Porque todo y nada. Ayúdenme. La comedia me está matando. Ay, pues me estoy matando a todos. Ay, me dieron un bunk. Fíjate, hay un spoiler. No, 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 no. He escuchado lo mismo. Se parece a él. Ah, soy una persona graciosa. ¿Qué se parece? Mamá, este vato, ¿cómo me va a dejar en paz? Se puede que me ve los emblemas de color. Desde el cel. A ver, mátame aprovechando. ¿Qué? ¿Podemos hablar sobre lo molestos y persistentes que son los guardianes? A mí me encantan los guardianes. ¡Ay, se me dio! ¡Qué machín! Ahí viene el perro. Son geniales los guardianes. Hay un chiste por lo de Todoroki, pero me acordé que no hemos visto eso. Sí, 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 sí. No, no, no. Hay que guardar nuestros chistes. La comedia puede esperar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Hay un grillo de meditación sonando bien fuerte. Acabo de percatar que está ahí. Si lo escuchamos. Yo de los grillos soy su hater número uno. Verity, ¿qué tal? Verity, ¿qué tal? ¿Qué significa el corazón y medio de color amarillo? Son corazones extra o temporales. Pestao. ¿Verdad? ¿Viste el Pokémon presenta? Sí, sí lo vi Este, ya mostraron un poco más de Pokémon y leyendas Arceus o Arceus, creo que le dicen en inglés Mostraron más que la última vez y la neta se ve interesante Se sigue yendo un poco feo Teniendo en cuenta que, pues es un Pokémon para, se supone que es un Pokémon para consola casera Y también teniendo en cuenta que ya salieron juegos como el Breath of the Wild, que es enorme y que se ve bastante bien Entonces considerando eso, creo que podría verse mejor Pero se ve interesante, me llama la atención No sé si lo compraría de estreno, pero sí me gustaría probarlo El diamante y perla es así Nunca me llamaron la atención cuando salieron Y siguen sin llamarme la atención ¿No hay piedras que sueltan piernitas o bracitos? ¿Por qué, Monichan? ¿Estás bien? ¿Por qué me preguntas eso, Monichan? ¡Órale! Un zape Tengo miedo de que de tanto que he leído Que lo que basta para hacer correcciones Este pasando por alto errores ortográficos Que la computadora marca que están bien y no lo estén Oh sí, este, o sea Word puede ayudar mucho Con los errores ortográficos Pero no va a ser todo el trabajo Así que no se confíen siempre de Word Porque hay piedras que están soltando alitas Ah, ooooh Ger comedias Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow ¿Qué es eso? todos dicen que el pokemon leyenda zarceus tiene una vibra a breath of the wild es que pues estéticamente hablando de la intemperie y no las ciudades si se parecen la verdad es que si se parecen los indicó go suena muy parecido pero no tiene lo último que dices de vivir muy bien estás muy cerca sherry así que ya prácticamente lo está solucionando así que les voy a decir es una canción que se puede pasar por alto muy fácilmente porque no es una canción completa tal cual es solamente una una sesión en la que practicas ensayas con el que toca el bajo no el alto el bajo o comedia musical este entonces cuando vas a la habitación del bajista este puedes ensayar con él y comparten comparten como un momento musical y eso es lo que se escucha el turn 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 es el bajo turín eres tú con la guitarra tú 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 ándale ser exactamente exactamente y aparte el pokemon unite para android bueno a mí es así no me llama la atención no está mal el juego el gameplay me gusta esto pero no no es para mí con comedia lo llaman y creo que no es ser igualito no es mi culpa que sus oídos no sean aptos para escuchar música no tengan esta apreciación musical un turn 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 a ver tócalo tú tienes bajo técnicamente podría encuentro la partitura digo la tablatura si puedo verdad le dije es claro que no para despejar un poco abro hilo de cómo conseguí entrar a trabajar en un preescolar a pesar de llegar tarde en entrevista de trabajo una amiga mía me recomendó para maestra de inglés me buscaron por instagram y quedamos en que ya entrevista me equivoqué de dirección el mero día llegué 10 minutos tarde después de entrevista a la directora ya estaba casi dándome el uniforme del preescolar y pues así conseguí mi nuevo empleo o más que chido el chido que te recomendaron y que por eso llegaste a conseguir un empleo bien gente por eso es muy importante que siempre que les gusta algo sobre todo si es algo que hacen así sus amigos lo recomiendan por ejemplo si tienen amigos que dibujan o algo así platíquenle a alguien así como a pues yo conozco a alguien que dibuja y dibuja bien perrón y así puedes contar con el escudo de darug estoy nerviosa porque ando viendo casas y departamentos y creo que ya encontré uno bastante flexible para vivir sola o con mi amigo o muy bien está loco no tiene oído ustedes no tienen oídos la plegaria de mi fa está preparada recomiendenme a mí junto a un túr 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 un qué malo todo te peleo voy a eso poniendo la versión nos vemos sherry pues si ya la puse yo tus recuerdos están retocados por tu nostalgia acabo de poner la canción no tengo hambre pero si no me haces de cenar en cinco minutos no sé no a chizagas de usted un martillo perfecto pero no se escuchó para nada como dices como no escucha igual voy a tener una entrevista la próxima semana desearme suerte para que me quede con el puesto bien entonces qué chido ojalá que si te quedes con el puesto no Puro puesto de jefe. ¿Dónde habrá más minerales? Los en toda la montaña, pero... Esa me quedó en la cabeza esta canción. Si me juego con el puesto, me compraré la Nintendo Switch para celebrar. Oh, qué chido. Me parece una forma excelente de celebrar. Oh, qué chido. Y compraré los juegos de Pokémon para estrenarla. Oh, muy bien. Me parece muy bien. Oh, qué chido. Oh, qué chido. Oh, qué chido. Y otra vez. Oh, qué chido. 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 Porque ya con estos ámbareces ya quedó. Vamos a volver a Hyrule y este... A ver si encontramos una estrella fugaz. Mh mh mh..... Mh mh... el grillo cantando y ya sé maldito grillo qué onda suena bien fuerte hola alguna serie fugaz que quiera aparecer por ahí no le haces cricri me sorprende que no haya una semilla koloch aquí digo es un pedazo de bosque en medio de la montaña con un árbol grande esta vez no me podré quedar en internet está horrible no podré ni oír si me contestas pero bueno aún así quería pasar a saludar nos vemos light ya sé que no me escuchas pero bueno gracias por pasarte así hay que ver el firmamento en busca de una estrella el fin de semana me voy a poner un short para presumir el tatuaje del primdo muy bien qué chido me halagas y de qué es el nuevo tatuaje que te hiciste por cierto y Voy a caer. Son las notas musicales de Do y Fa formando un corazón y por fuera una corchea. Quiero irse a la muñeca. Se ve que haya el grillo y ya empezó otra vez. Quiero irse a la muñeca. Vamos a hacer que le dispare a este de acá. Oh sí, te leen, te leen. ¿Le pegó? Creo que sí le pegó. O no, no sé. Pégale al guardián que te atacó, yo no. Pégale al guardián que te atacó. Pégale al guardián que te atacó. ¿Vamos a pegar? Pégase. 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 ¡Mátense entre ustedes! Está quemando las patas el vato. no cayó ninguna estrella fugaz, qué triste. Nunca había intentado hacer un ataque cargado con esta espada, pero saca una hoja de aire super cargada. No más, qué chido. No sabía. Bien, bien. Vaya, uno sigue descubriendo cosas nuevas. Qué machín. Bien, no más. Qué chido. Bien. A teletransportarnos otra vez. Bien. 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 Panadero con el pan, si ahí viene el panadero con el pan, está justo fuera de mi casa ahorita ya se fue, adiós panadero hasta el panadero gime aquí se me soltó de flechas pegándole enemigos de lejos con el rayo de la espada maestra experimento 1 ah, no hay nadie oh, pero vivía el árbol ah, necesito que haya una estrella, solo una o tal vez 2 pero necesitas no caen, ya sé y fíjate que en el stream anterior vi que cayeron como 2 o 3 y no las agarré porque dije, nah, ya lo necesito y luego me acordé que había pendientes del desierto gerudo que no había comprado ahora hay que hablar grillo, clic y clic, ya sé, pobre grillo feo y así es como nació la frase, solía ser un aventurero como tú cuando recibí un flechazo en la rodilla no le digas así, es solo un burrito no llega no llega no llega no ya no 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 ¡Qué máscara tan perrona! Pues nomás no quiere, no quiere salir. ¡Gracias por ver el video! ¿Existe el Valle de Icana en este juego? No, eso solo en Mayora. No sé si hay alguna referencia al Valle de Icana aquí. Después de todo hay referencias al juego de Mayora. Técnicamente ocurre en otra dimensión, pero no, no está tal cual el Valle de Icana. ¿Has jugado ese juego? Obviamente. Obviamente que sí. Parece que no va a caer nada. ¡Qué horror! ¿Puiste pasarlo? Sí. Ok, pues no apareció. Vamos de vuelta a la región de los Zora por más violetas saltarines. ¡He usado el Valle de Icana! ¿Qué horror! ¡Qué horror! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Estaba saludando. Vamos a regresar a la torre y repetir. Creo que es lo único que nos falta. Bueno, no, nos faltan ópalos también, si es cierto. ¿Ya hubo una luna carmesí? No me acuerdo. Creo que sí, ¿no? No estoy seguro, creo que sí. Ahorita no me acuerdo. Ok, vamos a esperar a ver si hay una estrella. Si no, vamos al monte helado para matar unos vatos. Ok. ¿No puedo terminar Pokémon Negro 2? Ok. Pues ojalá puedas pronto. Y pues así, a ver, ¿qué me cuenta en gente? Lo que esperamos a que den las 3 de la mañana. O que caiga una estrella. Lo que pase primero. Yo pues les cuento que ya he avanzado bastante en lo que tengo pendiente. Bueno, no bastante, pero he avanzado muy bien. Más que aceptable. Y me siento contento por eso. Porque pensé que me iba a atrasar o que, no sé, no sé, algo así. Pero afortunadamente no. Ahí le llevo avanzado. Y les digo, ahorita acabando el stream, yo creo que me voy a poner a grabar lo que falta para el video especial. Y ya con eso termino. Bueno, lo grabo y faltaría editar, ¿verdad? Pero les repito que la parte de editar es la más fácil para mí. La que más me gusta. Si tuviera la oportunidad de vivir dentro de una película, ¿cuál sería? ¿De una película? ¿Qué es lo que está más difícil? Una película. Yo creo... Pues es que hay muchas películas que ahorita tendría que ponerme a pensar cuál estaría bien. Es que he visto muchas películas. Ahorita de las primeras que se me vienen a la mente sería... En la película de Kiki. Servicio de entregas de Kiki. Es una película de estudio Ghibli. Esa ciudad en la que vive ella se ve muy bonita. Muy bonita. Y estaría chido pues vivir en un mundo en donde existen las brujas y no todas son malas. Por ejemplo, como Kiki. Tal vez también me gustaría... No sé. Chícula. Estoy pensando. No sé. No sé. No sé. No sé. Está difícil. Es que en muchas películas he visto demasiadas películas. La mayoría... En la mayoría no me gustaría vivir porque ese es el mundo normal. ¿No? Y una cosa es vivir en cierto mundo y otra cosa es ser el protagonista de esa película. Por ejemplo, yo vivir en el mundo de... De Kiki no quiere decir que yo sería Kiki o uno de los protagonistas. Simplemente me gustaría compartir el mismo mundo. ¡Oh! Ahí está. Por fin. Mientras cayó una estrella por allá. Por fin. Por fin. Por fin. Y... ¿Qué tal, Garza? Bienvenida. No sé cuál más podría estar bien. Supongo que me gustaría vivir en el universo de Marvel. No... No por... No por... Repito. O sea... En el sentido de ser solamente un humano más. Pues bueno. Me aguantaría. Creo que estaría muy chido... Poder ver a tus... A sus superhéroes favoritos. ¿No? Volar por ahí. Salvando al mundo. Es como lo que comentábamos la otra vez. De que sería chido... Que existiera Spider-Man. Estaría chido poder verlo... Columpiarse en las calles de Nueva York, ¿no? O sea, que tú estás caminando por ahí en Nueva York. No sé. Vas a... A tu trabajo o a la escuela. Y no más de repente pasa Spider-Man por ahí. Estaría chido. No. 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 Hay un mundo de juegos. Es que... De videojuegos es más fácil. Ya lo he contestado. Sería Hyrule. Así como este. O en algún Pokémon. Si tuviera que escoger la región de Pokémon. Yo creo que sería... ¿La de Yoto? O la de Galar. La de Pokémon Espada. ¿Dónde quedó la estrella? Ay, no me digas que cayó en el agua. No, no, no. Cayó detrás de esta cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde? No. Si se cayó al agua. Qué mal. Debería estar su brillo por aquí todavía. No. Te odio. Te odio, estrella fugaz. ¿Dónde fregados cayó? Chale. Creo que sí se cayó al agua. La maldita. Qué maldita. Bueno, pues... Este... ¿Qué va a hacer? Así. Vamos a matar, vatos. Sí, hielo. Mientras. Si te quedaras atrapado en el último libro que leíste, ¿en cuál estarías atrapado? No lo terminé de leer, pero sería el de relatos de la gasolinera. Supongo que no está tan mal. Libro de la primaria. Qué mala suerte, sí. 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 El que vole. Ay, no. ¿Cuántos libros has leído, Pride? No sé. No he leído muchos en mi vida, la verdad. ¿Me estás diciendo que no hemos tenido una luna carmesí, de verdad? Yo creí que ya sería ahora, pero bueno, al parecer no. A ver, ¿dónde hay otro de hielo? El hielo que acompaña a Link, ese es de otro juego. El Kyubole de los hombres fue horrible. ¿En serio? Nunca leí ninguno de Kyubole, así que no tengo idea. A mí sí me hicieron leer Kyubole, ¿neta? ¿Qué? Ay, no. ¿De qué trata este libro? ¿El de Kyubole? Según tengo entendido, son como... Es como, pues, un chavo rojo intentar estar así en la onda con los chavos. Escribiendo así como ellos y dando tips de sexualidad a los chavos, al país, al futuro del país. Hay una hoja para medirte el pilín, ¿neta? Qué mal. ¿De qué? ¿De qué? De serio, como mira ahí está el chetito WTF El chetito ¿Eres de hielo? ¿Por qué no? Ay no, qué desperdicio Aparte tenía como técnicas de liga todos bien sacadas de la rosa de Guadalupe Dile a tu chava que sí quiere ir por unos chescos o algo así Ay perro Ah maldito, deje de moverte Ok Porque por acá hay otro, no sé si ese sí sea de hielo, yo espero que sí Creo que este sí es de hielo Tengo el vago, el vago recuerdo de que sí Es que de las mujeres me imagino que lo escribió solita la mujer Y el de hombres es tal cual un chavorruco tratando de entrar en la onda con la chaviza Ah malta sea Y el de hombres es tal cual ¿Lo leíste? No, 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 no Pero este, pero sí supe que estaba así Escrito súper como de chavorrucos Lo peor es que salieron algunas ediciones extra Algo así bien, o sea está el de mujeres, el de hombres Y según yo había otro, ¿no? Pero no sé qué es el tercero ¿Qué es el tercero? necesario. Eso no es real, ¿verdad? No... ... ¡Ah! 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 Ojalá saquen un QL con altas bajas de la UEG y inscripciones de la UNAO. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿qué UDG? Este es de Guadalajara. Este es UG. Ah, ok. ¿Perdón? ¡Gracias por el raid! Por Gotten, gracias por tu raid. Hace como un mes o dos me encontré un libro cómic de risa. Ese día iba en Walmart leyéndolo para mi novio y para mí y me iba muriendo de la risa. ¿Sería chistes o qué? O sea, era como un libro de puros chistes. Ok, ok. ¿Dónde hay otro de hielo? A ver... Ya no hay. Tengo que esperar a que salga la luna... La luna carmesí... ¡Gracias por ver! De un monito haciendo presentaciones de chistes Un stand-up pero en libro Que chido se ve el camello Al atardecer 250 Estaba muy chido o qué Tenía muchas páginas ¿Por qué cuesta tan caro? Alguien de aquí que me quiera mucho Y me dé de baja de la uni Le doy mis contraseñas al sistema ¿Pero por qué? No, 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 no No puedes caro, saca Pero vas a darle, no, no, no No le saques, tú puedes Por favor Necesito fuerza ¿Me perfora el labio en septiembre o en él? Pues no sé Como quieres Vamos a ponerse esta armadura Para variar No sé por qué está en ese precio Pero sí traía bastantes páginas Para tus consejos todos feos Pues no era así como que Oye, ¿en qué quieren? ¿Qué debería hacer así? ¿Cómo va? Estoy en esta situación ¿No haces una pregunta de sí o no? Pues no sé Ahora sí que como quieras Para que digas lo que quieras Oh, pues Si no te digo lo que quieres Te vas a enojar Por eso mejor Lo que quieras Yo en mi cumpleaños Quería hacerme un tatuaje Muy pandilla Y era yo Me quiero tatuar un patito Oh, oye, un patito Lo dice que nos quiere Y contesta bien feo ¿Hora? ¿En qué momento? Ay, no Ya empezó a llover Pero si el reloj Dice que está El sol What? Drama time Ya sé, Uriel Para algo pedí opinión Bueno, está bien No te hagas nada Se lo quiere tatuar En la costilla ¿No duele mucho En la costilla? Me tatuó un zorro Y tú el pato Duele un buen En la costilla Oh, no Oh, no ¿De verdad Que quieren eso? ¿No? Me pregunto ¿Qué dolerá más? Bueno, mejor no digo nada No, mejor no digo nada Para no asustar a nadie Chavos malandros Stand-up comic De Dr. Netas Dilo, dilo O lloro A ver, dilo Mmm No Vamos Una estrella Por favor O sea Quieres que llore Me voy a matar Ok, ok Me pregunto ¿Qué dolerá más? ¿Qué te puedes contar Con el escudo De Darug Que te saquen una muela O un tatuaje En las costillas Digo Me lo pregunto yo Porque ya me han quitado La muela Y creo que si puedo Soportar lo de la muela Creo que puedo Soportar un tatuaje Cuando me saquen Una muela Te digo Es que te hagan Cosquillas ¿Por qué? El tatuaje Se due en la costilla Gacho Yo sude hasta frío Ya me sacaron Cuatro muelas No creo que un tatuaje Duele más Pues depende De donde te lo hagas Pero con la muela Estás anestesiado Y con el tatuaje No Entonces supongo Entonces supongo Que duele más La muela Porque hija De supín Cómo me dolió Esta maldita muela Bueno Cuando me quitaron La de abajo La que les platiqué Y eso que estaba Anestesiado Déjale Le pregunto A mi prima Que ya hizo las dos Va Le mandé mensaje Pero se me olvidó Que este En los United Me dolió más Cuando me sacaron Las muelas Que cuando me quitaron El apéndice Ahí lo dejo Pero el apéndice Igual Ahí sí estás Completamente Anestesiado ¿No? No se tendría que ver Pero sí Yo digo Que las muelas ¿Cómo que no se tendría que ver? La recuperación Es lo que más duele Ah Bueno Puede ser Tiene razón Oh miren Deje de link Blanco O negro Este verde Está bien feo Bueno El verde no Más bien El de la camisa Podríamos hacer Un link Rosa Ah Es que el color De la camisa De abajo Es lo que no me convence Nos vemos Laogres Por estar aquí El tatuaje Duele En lo que te lo hacen Y ya después Sana Duele el primer día Y ya el resto no Dice que el tatuaje Porque no le dolieron Las muelas Yo creo que en mi caso Va a ser Este Las muelas Creo que si algún día Me da un tatuaje No creo que me vaya a doler Tanto como aquí A veces Aunque no puedo cambiar Pero de r Verde Co intrigued Tampoco No sé No sé Tampoco 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 Ese Se Ya tengo los libros en PDF de Kyuble con hombre y con mujeres Creo que ninguna de las ropas de DLC se pueden cambiar Hay que tratarnos la cabeza como el man de Tokyo Revengers Hmm ¿Qué? Creo que estoy en la rayita en la ceja Mi próximo tatuaje estoy pensando hacérmelo atrás de la oreja Bájala si eso Oh se ve mucho mejor Me gustaría poder cambiarle el color a la playera de abajo Pero ya no se ve tan mal Aunque igual Los pantalones que le quedan son estos Es una parte chida pero de la realidad también Oh y si lo pongo azul Para que combine con este Los pantalones que feos se ven Yo sé que la de DLC no se le puede cambiar el color Pero si se pudiera cambiarle el color a Tingle A ver Ah que mal Estaría muy chido Mmm ¿Ese se le puede cambiar? A ver Oh si Ah pero es solo la parte de abajo No se ve chido Eh que como dice Se me está con el nuevo look de la ceja chacalita Chacalita Podríamos cambiarnos El color de la túnica zora A rojo Para hacerle un homenaje a Mifa Ya que ya era una zora roja Estaría bien Nunca lo uso Pero tiñido de rojo por Zaydon y Mifa Ah este azul me gusta Para el pañuelo O Este azul marino ¿Por qué es este? ¿Por qué es este? ¿Por qué es este? Ya Soy chido Ah no espera Los rajes de cada región Los traté de poner con los colores de los campeones ¿Qué tal Estrella? Sonido Ah ¿Tratuaje o perfo? ¿Es pregunta para todos? ¿O qué te recomendamos? ¡Adiós! ¿Se habrá asustado la chava de la tienda? ¿Tratuaje porque soy bien chillona para los perfos? Si las aguantas, pues perfo Las dos cosas Ok, yo te recomiendo una perfo Y yo preferiría un tatuaje Ok... Ok... Es que me quiero perforar el osiquillo Pero me da ñañaras El osiquillo Imaginé a Dani llegando a su casa así como Francis ¿Qué hay de cenarma? ¿Sí? Así va a llegar la Dani Toda perforada Pero va a llegar así como que bien ruda Pero con los ojos así bien rojos De que estuvo llorando Porque le daba miedo Y le dolió Mi papá dijo Que ok Porque es mi dinero Pero mi mamá no quiere ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Vientos Dale, se fue hasta la frega Y bueno Por lo menos no hay Agua por ahí Esta vez cayó rápido Como me perforaron la oreja Casi me desmayo Y el vato me dice Creí que ibas a gritar o algo ¿Por qué casi te desmayas? ¿Del miedo? ¿O del dolor? No hay más mi miedo Ok A mí me dolió Ok Perdón Las mamás nunca quieren Pero termino de aceptarlo Cuando ya está hecho Pues sí ¿Qué más les queda? Yareli Hola ¿Qué tal? ¿Dónde cayó la estrella? ¿Dónde caíste, maldita? ¿A dónde cayó? No ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¿Por qué están desapareciendo Las malditas? No deberían ¿Dónde caíste? Te odio La furia de revalia La furia de revalia Está preparada Cuando la necesites No manches ¿Dónde cayó? ¿Por qué? ¿Por qué están desapareciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, un tronco ¿Dónde fregamos? No, amigos Valió Estrella Otra vez ¿Por qué demonios? Tengo idea A ver pues Vamos a dormir aquí A Kakariko Bueno, ya que estamos aquí Con la hada Vamos a A ver que puedo subir de nivel Perfecto Maldito fragmento de estrella Es lo último Esencial stream Todo está bien Todo está bien Don't worry ¡Fuuu! ¡Fuuu! Están robándose al máximo ¡Ah! ¡Está! ¡Eeeeh! ¡Señor de este! y la moto que se quedó que vamos ahora distancia que tal pues bueno amigos me voy a perforar entonces estirarse ok gracias gracias carcel ya le estoy diciendo no te mueras presentado como camarón de hecho como saben que así me siento yo ojalá tuviera esos reminders en las clases en línea que si termino como camarón después de cinco horas ahí no es horrible de por sí yo estoy jorobado imagínense he jorobado de timbo que tú a lo más me humillan y no 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 No, ahí está. Entonces ahora creo que sí cayó en un buen lugar. No sería más fácil si solo te paras derecho y así ya nadie te humilla. Ah, cómo no se me había ocurrido. También déjale digo a la gente que tiene los dientes chuecos que no necesita brackets, que nomás se los ponga derechos. No sería más fácil que los tuviera derechos y ya. No es tan fácil. Ángel Gabriel, gracias por tu follow. ¿Para caray? ¿Dónde cayó esta estrella? Pensé que había caído aquí, pero... Cayó más allá de la meseta. ¡Woo! Apenitas. Apenitas alcanzó la moto a tocar el suelo. Que no me hubiera dejado que me rompiera las patas. Vientos. Uy, qué bonito. Cómo cayó. Listo. ¡Ah, perro! Ok. Y vamos ahora acá. Oni-chan, gracias por el rey Oni-chan, 15 espectadores ¿Cómo están, chicos? Oni-chan, hiciste un stream muy corto ¿Qué pasó, Oni-chan? ¿Ya te aburriste del hunt? ¡Por cierto! Ayer tuvieron torneo, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Se rifaron o qué? ¿Cómo funciona? El que haga más kills Tengo cosas que hacer ¡Uy, perdón! Alexis, ¿qué tal? Bienvenido Usted iba a decir una leperada y llegó el rey No, pues ¿cuándo no, Dani? ¡Ja, ja! ¡Ah, se crea! ¡Avisis, ¿qué tal? El viejo me dijo que vamos en primer lugar por ahora ¡Ah! Era por puntos Si matas, tienes puntos Si sacas el bounty, tienes puntos Y así ¡Oh! Cuando hay rey ¿Qué no lo leíste? Eh, no No lo leí Esta es la última prenda Que nos faltaba conseguir Ahora hay que mejorarle al máximo Para eso vamos a necesitar Muchos Opalos ¡Ay, mi Oni-chan! Ya se volvió un Hunter Un Hunter-Hunter Profesional ¿No entendiste? No, no entendí ¿Estás loco? Me gusta mucho este juego Me gusta mucho este juego Oni-chan ¿Cómo la ves? ¡Mua! Oni-chan Se mata totalmente ¿Todavía no se vacía Tu anque de amistad Con el torneo de ayer? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué luciaraste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo hace años que lo terminé Pero todavía en los fines de semana Me tomo mis siestas Mientras escucho el soundtrack tranquilo Del juego Ay, Oni-chan Le valió mis demás preguntas Pero Qué bonito, Oni-chan Estoy escribiendo Ya cállate mejor Ah Vale No, no se me va a hacer Ay, qué buena, Oni-chan ¿Y por qué no me das un beso entonces? A ver Ya estás yendo a alguien más, ¿verdad? Qué hermoso cantas, gracias Baja los 16 ópalos Buen De hecho les voy a pasar dos jueguitos para ver si los jugamos mañana Oni-chan No, no sé Un millonario Qué bueno que todavía no te hartas Ay Chim Qué menso No es cierto Sé feliz ¿Cuáles son, Oynchen? ¿Nos vas a decir? ¿Me dices? ¿O a hacer sorpresa? A ver, anden. Ahorita andamos. Sí, solo falta ópalo. Perfecto. Me gustaría que pudieran respawnear los taluses. Pero pues ya saben, para que aparezcan más lunas carmesí hay que matar más enemigos, así que vamos a pelear contra un centaleón. A ver, den si un kisu. A ver, un escopide en el ánoma. A ver, mi cochinota, como siempre. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Oh, nomás que machín. Vean, otra vez. Qué hermosa escena. Adiós. Ve nomás. Qué chido. Solo, este tipo de cosas solo pueden pasar en este juego. Yo no le escupí a nadie. No puedes decirme cochina. A ver, el reto máximo. Formen una relación estable hasta la vejez. No creo, porque la nincha no es en gacho. Y me dice que soy un vampiro de energía. Así me va a decir cuando estemos casados. En vez de que me diga vieja o gorda o viejo o gordo me va a decir ¡Vampiro de energía! Ya está la comida y así. ¿Dónde estás, perro? Eres un vampiro de, ¿no? Ani-chan, de cariño te diré vampirito. Pues, aunque lo digas de cariño sé de dónde pero no le agrada. ¡Cum! ¡No! ¡Se vengan! ¡Erge se vengan! ¡No! ¡Dios, sabrosos! ¿Por qué tanto amor? ¡Oye! Ahora sí me pegó ¡Ah, otra vez! ¡No! Te voy a presumir en Facebook poniendo algo así Aunque le dijeron que el mundo viera contigo Porque sabes la energía que puedo conseguir Y al mejor me quedé contigo Sí, yo lo creo capaz Yo lo creo capaz ¡Ya despierten hijos de su fin! ¡Ay, pues eso! Rumpí las patas También yo del trancazo ¡Vamos a luchar contra otro! Nomás para asegurarnos que aparezcan Los talus de hielo Ya ni está Ya ni está Los talaches En . . .0 Amparo ¡No! Centaleón, ¿dónde estás? Aquí estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! Casi me hace daño ese ataque ¡Ah! ¡Chin! Guardé el escudo ¿Cómo quedé el link ahí con la cara embarrada en el suelo? ¡No manches! Otra vez nos sacó del escudo Así Dejó la nariz Sí, 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 una china No, no, no Te perdoname ¡Oh, espera! ¿Se acuerdan que seguido escuchaba como alguien caminando en mi techo y decía que eran gatos peleando? Pues no, se estaban metiendo a la casa de atrás o lo intentaban y hoy me acabo de enterar. ¿Neta? No manches, qué muy bonito, Dani. Qué bueno que no se quisiera meter a tu casa. ¡Ay, no alcancé! ¿Cómo supiste? ¿Te pasaron el chisme tus vecinos o qué pasó? No sé que lo había intentado varias veces también. No, ma, qué mugre miedo. Shizu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Oh, un pedazo de estrella! Perfecto. Ya lo necesito, pero... Es bueno. Es que el Aiga los asustaba porque ya se iba corriendo al patio de atrás a donde da mi cuarto y los patios traseros de otras dos casas. ¿Pero cómo te enteraste? ¿Quién te dijo? ¿Qué pasó? ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Suscríbete! 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 ¡Se escucha! ¡Suscríbete! 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 Y le dije a mi papá, ¡ah! ¡Pues ese patio da al cuarto de Daniela! ¡Sí! ¡me llamo por mi nombre completo! lloro este le voy a decir que si escuchaba algo me diga y salgo con una linterna o algo y pues le dije que hace poco había escuchado tan fuerte que me desperté por resulta que la última vez fue esa yo piense que habían agarrado a los vatos o los habían descubierto pero puede que lo vuelvan intentar no hay gente chafa no salen a vender donas como el señor de las zonas se está rifando en plena pandemia hoy se me dio y 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 otra vez me dio un zap ok ahora este pues creo que tipo y había un talus pero no sé si sea de hielo vamos por ese en lo que se hace de noche no puede ser, primera vez que no me llega notificación de ninguna parte ¿qué tal Venom? ¿cómo estás? bienvenida ¿qué tal su día? todo bien por acá, gracias de hecho el vecino que con todo el chisme compró a su perro por eso un boxer más bueno que el pan ¿qué? porque se le metieron como tres veces yo antes tenía al Fiera y ahora a Laika y era la única casa a la que no se habían metido junto con otra con otro perro entonces todos tienen animales ya la segunda vez que los metieron los encontraron en la casa estaba recién operado el hijo, dos años menor que yo y se subía el techo a corretearlos oh no ma, no ma chingo pues ahora me preocupa el perro porque lo compraron no más para eso pero ¿un boxer? pues son vatos que tienen mucha energía quién sabe si lo vayan a cuidar o si lo vayan a subir al techo los vecinos no me gusta cuando compran perros para que cuiden la casa porque piensan que nada más es para eso no está chido no, no es de hielo bueno, vamos a matarlo ya estamos aquí chido, me gusta chido, me encanta chido, me encanta chido, me encanta Ya puedes arrasar a tus enemigos con la ira de Urbosa. Muy bien, ahora vamos aquí, no alcancé el chinesiste completo, ¿vas a jugar hasta tarde? No sé, a lo mejor un rato más. En mi pueblo mágico se robaron al perro, es similar a un pitbull, no sé mucho de perros, pero era una raza muy fuerte, re lindo y amable con todos, no ladraba más que a los gatos y se lo robaron, no, solo espero que no se lo hayan llevado para peleas, ya sé, o para cruzarlo. Ah, lo quieren muchísimo, está muy bien cuidado y lo sacan a pasear, si no todos los días, unas 5 veces a la semana, sí. De hecho era amigo del fiera y cuando recién falleció lo dejamos entrar a la casa para que viera que ya no estaba, porque no murió por nada contagioso. Es súper compa de Laika y aún con la diferencia de tamaño juega bien chido. ¡Eh! ¿Qué tal, Krylans? Ah, qué bueno. Entonces no lo compraron hace poco, ya tiene rato, por lo que dices. ¿Qué tal, Krylans? La furia de Nevali está preparada cuando la necesites. Muy bien. Hay que esperar a que sea la medianoche, a ver si se hace luna carmes, ¿sí? Si no... Habrá que minar. No, ya de tener unos 6 años tal vez ya está grande, pero cuando anda solo que se brinca su reja y me ve llegar, corre a abrazarme con sus patotas y garrotas. Ay, qué bello. Qué hermosos son los perros. Cómo hay gente que los odia y los maltrata. Hay gente desarmada, muy desarmada, muy desarmada en este mundo, ¿sí? Pobre gente. Yendo con este grillo le está echando muchas ganas. ¿De verdad? ¿De verdad? La laica. La laica loca. Me retiro, me surgió algo. Nos vemos. Disfruten el stream. Nos vemos, Shizu. Gracias por pasarte. Cuídate. Y ayer descubrí que hay 3 gatos chiquitos y su mamá viviendo en mi techo. Nero y Rex les la dan todos los días. Ay, qué bonito. Y ayer descubrí que hay 3 gatos chiquitos y su mamá viviendo en mi techo. No, techo nomás se vienen a acollar o dejar muerto a uno en una pelea. ¿What? ¿Se van a acollar en tu techo? No es cierto. No es cierto. No es cierto. qué bonito si se escucha como que si se escucha que cochen a los gatos pensé que estabas hablando de personas dije no manches a mil personas a cochear y aventar gente muerta arriba de tu techo extremo se acabó bueno, ¿saben qué? como ya vamos a terminar el juego aunque no hay espacio para que aparezca deja su olimpiado al muerto al tieso, sería muy raro oye, conozco un techo al que podemos ir ya sé, es lo que estaba pensando así como que por qué van precisamente al techo de Dania a cochar bien, ahora sí, como decía que como ya vamos a terminar el juego pues bien podríamos cabalgar estos últimos momentos con con Tetra que por cierto, no sale la luna Carmen, ¿sí? maldita cuando la necesito no sale, ya van dos veces la vez de del acertijo que tenemos que esperar y ahorita a ver, déjame ver si rompiendo estas consigo ópalos es más común en un cerrito pues ya sé, pero no sé pensé que estabas hablando de eso vámonos, 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 vámonos imagínate que empiezas a escuchar aplausos en la noche eso sí sería perturbador caras pero sí ¡Ah! ¡Ah, caray! ¿Por qué chocas con la piedra? ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Vamos a atarlo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Y otro topatio! ¡Bien! ¡Ah! ¡Le dio la palida de tanto esfuerzo! ¡Ah! 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 Ay, qué rápido es. Contador de los topacios de Pride. Oye, sí, eh. Hubiera sido buena idea. Ya ni modo. Bien, te las mereces. No estamos tan acostumbrados a sacar clips solo cuando hay momentos vergonzosos. Lamentablemente. Deberían sacar clips más seguidos. De momentos épicos. ¡Hey! Aquí está. La misión secundaria que nos falta. ¡Buenos días! Llegaste un buen momento. La bestia divina Bamedo no nos daba tregua hasta hace poco, pero parece que ahora todo está más calmado. ¡Oh! ¿Quieres hablar conmigo? ¿Cómo te va? ¿Y cómo me va? Bueno, no me quejo. Olvídate de eso. Deja que te cuente lo que me pasó. Iba por la montaña cuando de repente vi un talus glacial. Sí, sí. Es una criatura de hielo enorme. Estaba haciendo un recado cuando me topé con él. No había pasado tanto miedo en toda mi vida. Está por la zona del Valle Ventisca. Nada más recordarlo se me ponen las plumas de punta. Pero estoy convencido de que un campeón lo habría destrozado en un Santiamén. Hay que incentivar la sacada de Eclipse y hacer premiaciones a los mejores. Eso sí, pues los mejores salen en los videos de recopilación de Eclipse. ¿Fuerás al modo experto? Ahorita no. En algún futuro. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Ya lo vencí. ¿Que lo venciste? ¿A qué? ¿Al talus glacial del Valle Ventisca? ¿De verdad? Nunca hubiera pensado que un iliano podría derrotar a semejante monstruosidad. Pero me quedo más tranquilo. Si se le hubiera ocurrido bajar hasta aquí, toda la aldea habría estado en peligro. Me gustaría que te quedaras con esto como muestra de mi agradecimiento. Listo. ¿Ciarse? A ver, pues. ¡Ah! Ahora sí, están todas las misiones secundarias completas. 90 de 90. Hasta cosplays, ¿qué tal? Gracias por el host. Parece entonces si ponemos el contador de topacio, ¿sí? Ahora, lo único que falta es subir de nivel los pendientes de ópalo, pero... Nomás no sale la luna carmesí. ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 ya comiste, ya tomaste agüita este, no he tomado agua pero si ya comí oigan la luna carmesí nomás no aparece y ya maté un buen de monstruos un buen de talus, un buen de centaleones ginox, todo, que onda debo matar monstruos normales para que aparezcan vamos pues, el café no cuenta como hidratación oi 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 otro otro espacio ah, perro que ese perro tomala ahí no le di trágate eso trágate eso bien, oldimo que tal el bienvenido oh topacio vamos tetra vamos tetra que café toma, soluble de grano, soluble, instantáneo cuidado, 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 cuidado ¿Es café? Primordialmente, principalmente sí, pero a veces tomo de legal o de algún otro. Me tocaron el café. Señorito, ¿por qué me paso a retirar? Tengo que amarrar mi tinaco para que no se le lleve el huracán. Ok, nos vemos casa. Yo ya llevo tiempo sin tomar café. ¿Y eso? Extraño el yajaja. Están persiguiendo a alguien. Vamos. Nos hemos aliado todos. Nos vemos. Un toto espacio. Ya puedes arrasar a tus enemigos con la ira de Urbosa. Muy bien, creo que ya son todos. Periguto. Vamos a cazar más centaleones y esperar que eso sea suficiente. Cuéntenos algo por ahí. Ah, pues no sé qué les puedo contar. ¿Qué quieren que les cuente? Mejor pregúntenme. Porque mi vida no es muy interesante y creo que ya les conté todo lo que ha pasado últimamente en mi vida. Fui a ver la de Suicide Squad. Ah, ayer fui al cine a ver esa escuadrón de Suicide Squad. Está bastante chida. Esta segunda parte, que podríamos decir que es como un reboot. Bueno, no es un reboot. Bueno, no es un reboot, pero digamos que es un reboot. Está bastante bueno. Nada que ver con la primera. Nada. La primera es una basofia. Está horrible. Pero esta, esta, está muchísimo mejor hecha. Oh, no le peguen a mi caballo. Vámonos, corre. ¿Dónde está el comando de Yajaja? Sí, pero... No fríganme. Corre, 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 corre. Y... ¿Qué más puedo decir? Pues la historia está mucho más agradable. Y... Sin duda, lo mejor de la película son los personajes. De verdad. En la primera película los personajes eran como... Bueno, es que tengo que contarles un poco de trasfondo para que entiendan. Era el año 2010. Bueno, no, la neta no tengo idea de qué año era. Pero por esa época, el universo cinematográfico de Marvel estaba en auge. Machín. Y acaba de salir una película que muchos consideran de las mejores de Marvel. Que es... Que es la de... Guardianes de la Galaxia. La primera. Y Guardianes de la Galaxia hizo muchas cosas muy bien, ¿no? Introdujo a personajes que nadie conocía. Y los hizo que la gente les importara. Y que fueran agradables, carismáticos. Y que tuvieran una... Una buena química entre ellos, ¿no? Y es un mundo muy padre, muy bonito. Que no se ha explorado en Marvel. En el cine hasta ese momento. Que es el espacio. La inmensidad del espacio. Y aunque la historia principal no es acá tanto del otro mundo. Y el villano también tampoco es así como que... Uy, nomás. Qué buen villano. En general, la película está bastante bien. Además de que tiene un soundtrack muy chido. Y el soundtrack no solamente está bueno. Sino que tiene que ver con la historia. Muchas de las canciones que salen ahí son como de... Que son los ochentas para atrás, posiblemente. Y son porque el protagonista... Esto no es un spoiler. Pasen los primeros minutos de la película. Y creo que ya para este punto ya todos saben qué onda. Pero igual, no se puren. El protagonista es un vato que vivía en la tierra. Y que desde muy temprana edad se lo llevaron al espacio. Y lo único que se pudo llevar con él era un Walkman. Que tenía esta música. Entonces, es lo único que le queda de su hogar. Y por eso escucha mucho de esas rolas, ¿no? Y este... Me estoy en los primeros diez minutos. Chale, perdón. Y pues está chido, está chido. En general, la película está bastante bien. Y este... ¿Qué más? Y bueno. Eso es lo que estaba pasando por la época con Marvel, ¿no? Y luego DC acababa de empezar a sacar su universo cinematográfico. Con Batman contra Superman y todo eso. Al principio, si alguien recuerda, los primeros trailers del Escuadrón Suicida. Suicida, perdón. Los hacían ver así como que nomás. Esta película así va a estar bien heavy, bien oscura. Sobre todo porque son personajes así como villanos. O sea que les va a valer mancharse las manos, ¿no? Personajes malos. Y hasta el logo. Me acuerdo que el logo del Escuadrón Suicida era como de metal. Como color óxido. Y pues fueron pasando los meses. DC se fue dando cuenta de que es lo que pegaba con los chavos. Si quieres jugar de plantas contra Zómic como Fine, ¿eh? Sí, ahorita lo jugamos. Este... DC vio que es lo que estaba pegando con la chaviza. Hijo, no, ma. Pues de aquí soy. Y con el paso de los trailers. Esa imagen como oscura y muy seria que tenía Escuadrón Suicida. Fue desapareciendo. Y poco a poco se fue transformando en esta onda de... Super colorida y como que... Como de que vamos a conectar con los chavos, ¿no? Con grafitis, tatuajes. Eso le gusta a los chavos, ¿no? Ser como cholo pero no de en serio. No sé. Como esta onda de... De... De trapero. ¿No? Y este... Ahí está. Entonces... Y poco a poco lo que había sido y lo que muchos consideraban como la película más heavy de DC que iba a salir se fue convirtiendo en algo más de comedia. Y se nota que intentaban este... Que intentaban copiar al estilo de Marvel. En el sentido de meter comedia y hacerlo acá chido y todo eso, ¿no? Pero... Conforme se iba acercando la fecha de salida, de estreno. Fue muy evidente que no solamente estaba copiando el de a Marvel en general. Sino que estaba intentando copiar el estilo de Guardianes de la Galaxia. Es decir, un montón de personajes que nadie conoce. Como forajidos. No precisamente tus típicos héroes. No precisamente tus típicos héroes. Y con... Acá... Que fueran muy irreverentes. Que fueran muy comediantes. Con amor negro. Y... Que les vale todo, ¿no? Así. Y este... Y también algo en lo que se notó mucho es el soundtrack. Pero lo hicieron súper mal. Se notaba... Si han visto la película... Notarán que estaba súper forzado todo. Los personajes no eran chidos. Todos eran una parodia de... Deadpool. O sea, todos querían ser como un Deadpool acá. Haciendo chistes a cada rato. Pero como que bien edgys. Bien oscuros. Todos bien perrones. Todos bien rudos. Y... Y ponían un buen de música de esta como para... Como para encajar así como los chavos. Igual que como lo hicieron con Guardianes de la Galaxia. Pero aquí no tenía sentido. Porque simplemente ponían música porque estaba perrona. Y para que pegara. Les juro... Les juro que los primeros 10 o 20 minutos de la primera de Escuadrón Suicida. Se sienten como una recopilación de trailers. Hasta la forma en la que está editada la película. O sea, van presentando personajes así nomás uno tras otro. Con música genial entre comillas. Y todavía ni siquiera se acaba una canción. O van 30 segundos de una canción y ya te ponen otra. Nomás para pues desquitar el soundtrack. Y es así como que... Ay nomás. O sea, no es que las canciones estén mal. Sino que las usaban nomás para pegar. O sea, para que pegara con los chavos. ¿No? Y no tenían razón de estar ahí. Mínimo en Guardianes de la Galaxia tenía una razón. Y tenía que ver con la historia. No era nada más soundtrack chido porque sí. Aquí sí. Y bueno, ya. Adentrarme en la trama sería pues muy de hueva. Y... Pues supongo que estaría más chido que lo vieran ustedes. ¿No? Pero digamos que está... Todo está chafa. Todo está chafa. Los personajes, la historia, el confrontamiento final. Y digamos, el momento de unión. Ya ven que en todas las películas así como de superhéroes hay un momento en el que... Todos se unen por un bien común o algo así, ¿no? Pues hagan de cuenta que aquí está súper forzado. Y en la nueva... En la nueva de Escuadrón Suicida... Nada que ver. Nada, nada que ver. Hay canciones acá chidas también, ¿sí? Pero no te las ponen a cada rato. Y hay una razón para que las pongan. O sea, están en una fiesta. O... Están en un lugar donde se está escuchando esa canción. No nada más la ponen porque son ambos cool. ¿No? Y... Como dije, los personajes sin duda son... Son súper ultra mega carismáticos. Y se llevan la película. Sin duda. También el confrontamiento final. Está bastante cool. Y... Para mí fue como... Una forma de enfrentamiento final... Un poco diferente. O sea, nada más poquito. Poquito. No voy a decir por qué, pero un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Y... Digamos que la película no... No tiene miedo de mancharse las manos. Las manos, perdón. Así hay que dejarlo. No voy a entrar en detalles de por qué o cómo. Solo diré que... No tiene miedo de mancharse las manos. Así. Está muy bien hecha. Entonces, si la primera del escuadrón suicida no les gustó. Esta sí les va a gustar. Y si les gustó la primera... Esta, pues no se pone a discusión. Les va a encantar. Te protegeré siempre. Si no la he visto, mejor nomás veo la 2. Yo diría que sí. A menos que quieras... Pues... Ponerte al día así como que... ¿Qué fue lo que me perdí? Ah, y otra cosa... Súper, otra horrible que... Merece su propia mención de la primera película. El guasón. Creo que todos aquí hemos escuchado que es el peor guasón de la historia. Uy, pues su... Nomás. Hizo Bonk. Ya puedes arrastrar a tus enemigos con la ira de Urbosa. Sí me gustó una vez, esta es la de Joker. Ah, buenísima. Buenísima. Ok, creo que ya con todos estos enemigos que he matado ya es suficiente para que aparezca la luna, Carmen, ¿sí? A ver, ¿qué dicen por acá? Yo tampoco he visto ni la primera. ¿Al final cambiaste la lavadora? No. Eh... Ya me espaléaste los primeros 10 minutos. ¿Si quieres jugar plantas contra zombies? Sí, ahorita lo jugamos. Nada más quiero terminar de subir de nivel estos pendientes y ya. Ah, mi opinión de las de DC son muchísimo mejor en su universo animado. Sí, no todas, pero sí. En mi madre siempre se queda dormida en las pelis de héroes, aunque creo que en la de Pantera Negra no. Ah, es muy buena Pantera Negra. ¿Esa inmensa donde Pánica de disco hizo cover de Bohemian Rhapsody? Ah, creo que sí. La mera verdad, voy a amar a Hedens para toda la vida. ¿Quién es Hedens? La luna carmesí, pues no, mi cielo. Sí, creo. Si no, pues ahí la dejamos y ya. Hagamos de cuenta como que llegué al 100%. Nada más me falta el lópalo y ya. Hedens es un grupo de música, ¿no? Ah, no sé. Es la canción que 21 Pilots sacó para Suicide Squad. Ah, ok. Pues sí, gente, vean esta nueva de Suicide Squad. Está bastante chida, bastante chiquita. Si les gustó la primera, esta les va a encantar. Si no les gustó la primera, yo creo que esta sí les va a gustar. Y si les gustó Guardianes de la Galaxia, yo creo que esta les va a encantar. Pregunta que no tiene relación con nada. ¿Qué son los cheneques y por qué son tan caros? What? Ah, si te refieres a los juguetes, creo que hay cheneques que son como figuras, estatuillas. Pues son como amigos imaginarios, digamoslo así. Ay, el Stabler está acá. Ay, perdón. Oh, lo matamos, neta. No manches. Está bien fuerte mi caballo. No le digas a Ale porque se enoja. ¡Qué macizo! Sí. A ver, ya que si dan las 12, me espero. Pues no sale la luna carmesí, ¿eh? Ahora que ya estaría sonando ahorita la musiquita del diablo. No, pues no hubo luna carmesí, de verdad. No puede ser. Wow. Ah, ya, por fin. Gracias. Ví una publicación del Maestro Castañeda a la voz de Goku, digamos, donde vendía cheneques por 399. Me pregunté qué era, pero acabo de ver otra publicación seguida con la foto de unos botines. ¡Botas! Ay, no tengo miedo. ¿Quién sabe por qué se había tardado tanto en salir, eh? Papá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la arena me da mello, ¿en serio por qué? tus ojos ven a través de mi alma, ah, no es esa luna, no es la luna de Majors Mask ahí también me da miedo la luna carmesí, ¿por qué? ¿por qué Kars? ¿por qué te da miedo a ti? a ver puedes contar con el escudo de Darug y 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 lluvia de ópalos listo porque ya con esto es suficiente let's go let's go en videos para youtube son como 50 videos para youtube o sea 50 partes cada uno como de una hora o más máximo tres digamos que hay un promedio de videos como de tres horas o sea imagínense 50 partes de tres horas cada uno y la campaña más larga que hemos hecho contando hasta el final de la campaña sin contar el dlc son y tal vez 42 partes creo yo le compré una mordedera a la mía y apenas se fregó el único peluche que tengo y a ver ahora sí por favor refuerza esto al máximo y ya sería todo y y y y y y y con eso terminamos el celda a ah aunque el el marcador dice que me falta algo pero no sé qué será 99.67 por ciento pues qué fregados es ya tengo toda la ropa y ya la tengo mejorada al máximo a ver aquí no y y y y Terminamos el celda con gemidos del hada que da miedo Así es ¿La misión que falta? No, ya la tengo Ya tenemos todos los yajajá Ya tenemos todos los santuarios Ya tenemos todos los contenedores de corazón y de resistencia Ya tenemos todos los recuerdos Completamos el DLC Completamos todas las semillas, todos los yajajá Ya conseguí todas las prendas de ropa que hay, creo Creo que es todo Ahorita lo que me faltaban eran los aretes, que ya fui por ellos Ya están aquí mejorados A menos que haya otro tipo de prenda que no haya comprado, lo cual dudo ¿Qué más podrá hacer? Las misiones secundarias ya están, vean Bueno, dice misión principal completada 19 de 20 Porque la última es derrotar a Ganon No sé si tengo que volverlo a derrotar para que me cuente el 100% Y de misiones secundarias ya están, 90 de 90, ahí dice abajo Gracias Tai No sé qué será lo que me falta Habrá que buscar Podemos derrotar a Ganon si quieren para Para ver qué es eso A ver si con eso nos cuenta el 100% ¿Qué dicen? ¿Lo matamos? Obviamente me salto las escenas, las cinemáticas y todo eso No sé qué más podría hacer Algo que se me ocurre, pero no creo Es hacer todas las recetas Lo cual dudo bastante Sí, vamos a matarlo Creo que no debía haber dormido en la tarde A ver, déjeme ver A ver La furia de Revali está preparada cuando la necesites Creo que ya sé qué es lo que me falta Pero lo que falta Llega Ryune y se me antoja un pancito Ya vuelvo Creo que lo que falta Sí, tiene que ser esto Hijo eso Va a estar muy cañón Lograrlo Lo que falta Fíjense Es visitar Todas Las locaciones O sea No nada más Tener todo el mapa Sino viajar hasta Todos los lugares de Hyrule Que tienen un nombre Como estos Digamos Colina Silvante Llegar ahí Y que el nombre aparezca en la pantalla Brevemente Pero para saber Cuáles ya tengo Y cuáles no Que soy la panadera Ocultista oficial Miren, por ejemplo Creo que esto es un cuartel Y si llego aquí Me va a aparecer el nombre Ahí está Cuartel de Hyrule Ven Así Así como acaba de pasar ahorita Tengo que encontrar Todos los lugares Que tengan un nombre Ay, justo no se lo esperaba Mi modo Otra excursión por Hyrule Pero no te pases Primero las semillas Ahora los lugares Pues al parecer Lejamos y los registro Al 100% Así que Pueden creer Que después de estar Busca y busca Todas las semillas Por todo Hyrule Y después de todo Lo que hicimos En la campaña principal No encontramos Todos los lugares Patas arrandeadas Aún hay lugares Que no he visitado Al parecer ¿Cuáles son? Sepa el chorizote Pero bueno Vamos a dejarlo Como que ya completé El 100% Buena levitar Por ser ignorada Oh no No leí Nita Lo siento Es lo único Que se me ocurre Que me falta Porque todo lo demás Sí, pues sí Definitivamente Es eso Sepa el chorizote Amigos Bueno Vamos a dejarlo aquí Y a decir Que ya cumplimos Con el 100% Sí que sí Oh yeah ¿Cómo localizar Qué lugares te faltan Pero el libro Si quieres que te diga A ver, dime Lo voy a hacer de cenar A mis guaguas Ok Usando la senda del Ebe Marca la mayoría De tu recorrido Entonces podrías Tener apoyo en eso Es una buena idea Pero va a estar muy cañón También A ver ¿Qué lugares no hemos ido? A la cordillera de Azosa Ay No, no, no La llenura de Teglis No, ahí ya fui Cordillera de Azosa Supongo La llenura de Fannis Ya Llenura de Brian 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 Ya también Playa de Oria También ya fui A ver aquí Meseta de Tazquida También ya Colina de Temto Ya también A ver aquí Monte Bon ya Monte Igarra También ya Meseta de Jabu Podría ser Ay, ay No, no Chino otra vez A ver Entonces será esta cosa Meseta de Jabu El lugar se ve vacío Por acá Estos no tienen nombre Estos no tienen nombre Tampoco tienen nombre Tampoco tienen nombre Ahora les miren No he pasado nunca por aquí Por este rinconcito ¿Será posible que Ahí me lo cuenten? Ah, el lago Macore No, el lago Macore Si he ido Porque fui a la isla Macore Y nadé En el lago Macore A menos que Específicamente Quieren que sea aquí La estepa ya La cima sur de Hebra Podría ser Dime aquí o qué tal A ver aquí No, aquí no La llanura de Abel Podría ser también Acá arriba Monte de Agat A lo mejor, eh Ay, Dios No, no, no Pero según yo Sí subí por una semilla A lo mejor Tengo que ir hasta acá arriba A ver Según esto Cada locación es 0.8 O 0.9 Entonces si me faltan varias Suponiendo que son 9 Serían 76 85 94 76 85 94 94 Salterían unas De 3 a 4 Tal vez 5 lugares Que me faltan Ah, mira Polina de Tafey También podría ser La meseta de Koukot Creo que esta sí Me la debí haber contado Subí hasta acá Por si acaso Vamos a marcarlo Esa senda de Lerbe Para mí parece receta Unos 4, ¿no? Unos 4 Sí Tú sí sabes de matemáticas ¿Dónde más aquí? No Acá ya revisé La colina de Labla Tal vez Serán tan estrictos Ay Lo que otra vez Recorrer esta orilla Completa Podría ser Vamos a marcarla Intenta ir a unos 2 lugares Si aumenta el porcentaje Pues Sí es lo que hace falta ¿No? No Definitivamente Sí es lo que hace falta Estrella No hay duda Ya lo revisé La colina de Zazazra Pero aquí sí he venido ¿No? Bueno Meseta de PR No me equivoco tanto Listo ya Meseta de BRUAB No, esa sí la tuve que haber visitado Ahí está mi marca Pero bueno Vamos a marcar Si acaso Aquí no hay nombres Esa senda de Lerbe Parece más Bueno chicos Yo los dejo Intentaré dormir Nos vemos ahí tú Descansa Monte Ebon Acá Monte Agra Definitivamente Este sí no tiene marca ¿Qué más? Meseta de Marien Y meseta de Atara Meseta de Popla Nah, esa sí Esa sí Por si acaso Bueno, pues parece que todavía no terminamos gente Habrá otra transmisión más de Zelda Ahorita vamos a dejarle aquí Y vamos a jugar un poco de plantas contra zombie con Tai Que ya Lo debemos Así que Todavía no nos despedimos del Zelda Técnicamente Ya no es No es tan importante Que haga esto Digo No es como que Vean Chéquense No es como que no haya explorado Hyrule Vean nada más Entonces Entonces Es solo formalidades Vamos acá rápido Vamos rápido a este santuario Vamos a subir a esa meseta Y a ver si nos los descuentan Del porcentaje Ahora jugando plantas contra zombies Tengo que avisarle a Waffles Déjenle mando mensaje a Tai Porque creo que está en stream Espera que Tenemos 99.67 Márquenlo ahí Pueden volver a descontra zombies de A2 No es el original Parece la última hoja de mi libreta Hay Zelda para otro día más ¿Sí? Aunque bueno Esto último Si es mucho más fácil De hacer Que las semillas Etc Muy buena idea Anita Gracias por sugerirla No se puede seguir por aquí Entonces No me va a contar este lugar No No me deja subir Y no cambió el porcentaje Entonces ¿Para qué me lo marcan en el mapa? Como si fuera un lugar al que puedo ir A ver Déjenme recorro este lugar No apareció el nombre Por cierto De la meseta Un oso Hola oso No sé si quiere subirla A ver No puedo subir No me deja Bueno Supongo que este No se puede llegar Así que no cuenta Esperen Oh Gaba ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya vi los celulares De Hello Kitty Y el tatuaje De Saitut Aparte marcaste como 10 Y en teoría te faltan 4 ¿Sí? Igual nomás hay que checar bien ¿No? Así No vaya a ser Hay lugares que debes visitar Antes de que aparezca su nombre Como el lago Nabi Por ejemplo Siento que esos son los que piden ¿Visitar antes de que aparezca su nombre? Ah o sea Perfiere es que los lugares que me faltan No tienen nombre No creo Los nombres te los da el mapa Sheikah En cuanto consigues la información del lugar Que los hayas visitado o no Ya es diferente Si no entonces sería imposible saber Qué lugares no he visitado Si el nombre no va a aparecer Sería super ultra mega imposible saber O sea Sería aquí Sería acá Atropellaste un logo Sí pero va a estar bien Ok vamos a visitar otro lugar fácil Para acá Vamos Ya le mandé mensaje A T.E. En lo que esperamos Ahorita que me conteste Vamos a hacer eso En el mapa hay lugares que no aparecen Hasta que los visitas por casualidad De verdad Yo no recuerdo nada de eso Según yo cuando visitas una torre Sheikah Ya te da todos los nombres del lugar Y así A ver La furia de Revali está preparada cuando la necesites 99.67 Seguimos igual Ahorita vemos si Se marca alguna diferencia ¿Ya pudiste probar la PTV fuera de stream? No O sea Está chido Me gusta que hayan metido a Hellraiser Y se ve chido el Cenobita Pero No sé No me llama la atención De verdad Puede que sean lagos, casas y cuarteles ¿Ya lo has comprobado? A un paso de la automatación O no Pero Pero es que Bueno No sé Espero que tengas Una fuente para eso O sea que De verdad Sepas Y que sea cierto El ejemplo que te doy El lago Navi Fue el que me hizo percatarme de eso Lo encontré en mi primera partida Por accidente Y después en el modo experto Intenté buscarlo Y no aparecía Pero ya habías desbloqueado El mapa de la zona Es que Por ejemplo Entonces ¿Cómo es que Me aparecen nombres como este? De la colina de Sasahara ¿No? Si nunca he estado ahí En teoría O por ejemplo Acá La meseta de Jabo Esta sí cuenta Esta yo digo que sí Es una exageración Pero la marqué por si acaso O aquí mira La colina de Tafay Según el juego No he pasado por aquí Y no Y está el nombre A lo mejor El modo experto Es diferente ¿Ya la marcó? Si miren Ya Ya pasé de este lado A este Pero no me contó Para el Para el 100% Vamos al lago Markore No más Porque son lugares Más pequeños El lago Navi No es pequeño Déjame decirte Es como una meseta Es como del tamaño De una meseta O una colina Y ve La colina tampoco está ahí Ya no le entiendo Pues ni yo No sé No sé cuáles son los lugares Que faltan Entonces Tendría que compararlo En inglés Comparar una lista De los lugares De los nombres De los lugares Con los que ya tengo En mi mapa Pero en inglés Porque en español Es un fastidio Si de pura casualidad Tienes ahorita Un archivo nuevo El que estés jugando Sería súper útil Oh ¿Por qué chocó? ¿Por qué valió Caca? ¡Párate! ¿Qué le pasó a la moto? ¿Qué le pasó a la moto? Me dejas muy bien Me dejas muy fuerte Con mi casa Hacen esas acrobacias ¡Ah, no! ¡Muero! ¡Chin, chin, chin! Llevalo fregado No quería bajar tanto Pero bueno Ya que Pfff, otra vez Bueno, ya estoy aquí La goma core Alguien saque el clip Y ponga de fondo No, la de la carta Bajo la lluvia ¿Por qué? ¿Qué? Rolas tristes de chavos Ir manejando con esas rodotas Es una experiencia ¿Por qué vas a chocar? Oficialmente ya estuve En el lago macore Al menos en el nombre Que me acaba el mapa Ah, no No, no cuenta A ver Déjenme chicar Oficialmente ya estuve Oficialmente ya estuve Ok Ok Wow Ok, creo que... A ver... No, pues para saber... ¿Eh? Creo que... Según este mapa que me encontré... Aquí debería haber una locación. Ah, no, olvídalo. WTF? La ponen y me doy la obligación de chocar el carro. ¡Vas a chocars! 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 Resumanлад, no. Ok, creo que sería más fácil Si pongo Mi consola en inglés Ok, ok Muy útil Creo que esto lo haría después Gracias Mejor lo hacemos luego Mi papá va a imprimir monos chinos y jeff de killers Así que me puse a hacerlos en blanco y negro Para que no vea que es sangre ¿Vas a imprimir eso para tus libretos o algo así? Qué bonito Me parece que lo que Light decía era verdad Sí, creo que sí Es lo que estoy viendo yo también ahorita Pues ¿Por qué? No Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video